Bien, bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos a MagicBlog.tk. Ya estamos aquí, como cada mes, trayendo las noticias más importantes acerca de Magic Arena, concretamente acerca de las notas del parche, que suelen salir más o menos a mediados de mes. En este caso han salido el 15 de noviembre, hace un par de días, y hay bastantes novedades, muchas noticias fresquitas que tenemos que comentar. Ha sido una actualización bastante grande y bastante importante en muchos términos. Primera noticia, quizás la más importante, el Direct Challenge. Puedes retar a tus amigos, por fin, directamente introduciendo su nombre en el juego de Magic Arena, él tiene que introducir también el tuyo, y entre los dos os retáis mutuamente. De hecho, el otro día ya hicimos aquí un directazo de 3 horas, jugando con todos vosotros y lo pasamos genial. Así que, ya sabéis, ya podéis retar a vuestros propios amigos. Ya se puede jugar contra jugadores concretos. Vale, hay una serie de problemillas y dificultades con el tema del Direct Challenge, pero no son demasiado graves. Lo único que cuando copiáis y pegáis el nombre del jugador, el juego automáticamente borra los espacios. Así que si el nombre tiene algún espacio, lo tenéis que poner luego manualmente. Supongo que es un pequeño error que corregirán próximamente. Bien, lo siguiente. El Gift Pack 2018. El Gift Pack es una serie de cartas, un material sellado que vendrán en las tiendas, tiendas físicas. No es de Magic Arena, quiero decir esto, ¿vale? El Gift Pack. Esto del Gift Pack es una cosa de Magic físico, de Magic real, que vendrán en las tiendas y que, por cierto, lo tenemos por aquí. Si pincháis en este enlace, dejar un enlace, por cierto, a toda esta actualización, ¿vale? Está en los foros de Magic Arena, lo podéis encontrar, pero vamos a dejar un enlace igualmente. Y bueno, pues nada, es el típico producto que sacan de regalo para... enfocado hacia las navidades, ¿no? Y ese producto, pues tiene una serie de cartas, unos mazos de cinco colores, o sea, cinco mazos, mejor dicho, uno de cada color, y con algunas cartas que son nuevas. Por ejemplo, el mazo blanco trae el Militant Angel, el mazo azul trae el Inspired Sphinx, el mazo negro trae el Rotthulk, el rojo Goblin Goliath, el verde Avatar of Groth. Estas cartas que os estoy comentando, estas cartas de una de cada color, creo, creo, no lo han dicho muy claramente, la verdad, pero creo que en Magic Arena no van a salir, ¿de acuerdo? Estas de aquí solamente vienen de regalo con el mazo preconstruido que viene con esto del Gip Pack, ¿vale? Y no van a ser legales en estándar. Estas cartas, a su vez, otras cartas que aparecen en estos mazos que no han sido editadas en ninguna de las cinco colecciones que actualmente en estándar, no van a ser legales en estándar, ¿vale? Sin embargo, cuidado, sin embargo, con este Gip Pack vienen cinco cartas de regalo que van a pertenecer a la colección de M19. No salen en sobres de M19, pero oficialmente van a pertenecer a la colección M19, así que cuando M19 rote del formato y salga, ya no será legal en estándar. Eso quiere decir que estas cinco cartas que no han salido en M19 oficialmente salen ahora y no salen en sobres, pero se pueden conseguir en los Gip Packs y van a ser legales en estándar. O sea, afortunadamente son bastante malas y no creo que se vayan a jugar, porque si alguna de estas cartas se acaba jugando, se va a disparar su precio, porque será muy difícil de conseguir. ¿En Magica Arena? En Magica Arena las podremos conseguir. ¿Cómo? Pues en Magica Arena las podremos conseguir con comodines. Gasteis comodines y os salen, ¿vale? O sea, las podéis conseguir únicamente con comodines porque no salen de sobres. Y además vendrán cinco cartas de tierra básica de regalo foil y tal, que solamente son para la vida física real. Aquí está el producto, sabía como estaba comentando. Ah, y por cierto, una cosa vendrá. Lo más importante para Magica Arena. Para Magica Arena, si compráis este producto físico, ¿de acuerdo? Si lo compráis físicamente en la tienda, os vendrá un código y ese código será canjeable por estos mazos dentro del Magica Arena. Claro, al ser canjeable por estas cartas dentro del Magica Arena, me hace pensar que tendrán que salir en Magica Arena también estas cartas, ¿de acuerdo? O sea, no lo han dicho claramente, pero sí. Como podéis canjear el mazo completo para poder jugarlo en Magica Arena, el problema de estos mazos es que hay algunas cartas que no están editadas en estándar, que no son legales en estándar. Así que aquí yo creo que hay un pequeño vacío que no está muy bien explicado y tal. Tampoco es muy importante para lo que es Magica Arena, así que volvamos a lo que estábamos hablando. Pues aquí está explicado, los jugadores que compren el Diz Pack podrán cambiarlo por esas cartas en Magica Arena. Ya digo que no todas son legales en estándar, así que no sé muy bien este tema cómo va a quedar. Simplemente supongo que no podréis jugarlas en estándar. O sea, van a dar unas cartas que no podéis jugar dentro de Magica Arena, porque el único formato que hay es estándar. Vale, bien, más noticias de Magica Arena. Han reconstruido un poquito el Deck Builder. El Deck Builder ya no es como era antes, lo han mejorado un poquito visualmente y tal. No es que sea una grandísima mejora, pero bueno, algo es algo, lo notaréis, ¿vale? Luego, en la página principal del juego, ya lo estuvimos viendo el otro día en el directo que hicimos, ya no va a tener una imagen estática, como era antes, muy cutre y feo, sino que ahora va a tener un carrusel de imágenes que podréis ver pasando y con noticias, novedades, promociones o lo que sea. Ya lo estuvimos otro día en comentando a lo largo del directo. Habrá una nueva pestaña que se va a llamar Learn More o Aprender Más, la página de Aprender Más, que si pincháis en ella os llevará a una serie de artículos, vídeos de aprendizaje, de cómo montar un mazo, etcétera, etcétera. La opción Direct Challenge va a aparecer también como un icono nuevo por ahí, en la parte de arriba del juego, que luego os lo comento, luego os lo muestro, ¿vale? Y el tutorial, el replay tutorial, antes estaba en la configuración del juego, ahora lo han metido dentro de esta Learn More Page, ¿vale? Esta página de Aprender Más, ¿vale? Ya que tenemos el programa delante, lo vamos a ver, ¿vale? Aquí han puesto el icono de desafío a un amigo, ¿vale? Metes el nombre del amigo con su código de tal, aquí viene el tuyo, ¿vale? O sea que puedes retar a un amigo, los dos tienes que meter el nombre del otro jugador. Y lo que estaba comentando, esto es el carrusel de imágenes que han metido. Juego privado, pues pinchas y te lleva al juego privado. Aprender a jugar, pinchas y te lleva a una pestaña de aprender a jugar con canales de Twitch, para que podáis ver stream en directo, para que aprendas a construir un mazo, cómo jugar a Magic, bueno, a ver estas típicas cosas de aprendizaje. También se puede repetir el tutorial, si pinchas aquí te lleva al calendario de eventos, se abre una pestaña del navegador web, por cierto. Bueno, eso es un poco lo que os estaba comentando. Han mejorado algunas cosas de conexión, nosotros no lo vamos a poder ver tal cual, pero bueno, supongo que lo notaremos. Han modificado un poquito los timers, es decir, los relojes dentro del juego, y han prolongado algunos tiempos que te dan, por ejemplo, muchas cartas que se disparan sus habilidades, como por ejemplo la tormenta de los mil años, o nimicet, son cartas que cuando tú vas jugando hechizos van saltando sus habilidades a la pila y el juego no te daba tiempo adicional de forma adecuada, ¿no? Y entonces se recababa el tiempo del turno y no podías hacer todas las habilidades. Por ejemplo, un nimicet, si disparas 4 o 5 veces la habilidad en un turno, tienes que pinchar, seleccionar objetivos, tal, pues el reloj no iba creciendo, no iba sumando segundos, que es como debería, pues ahora sí lo va a sumar, ¿no? Han acelerado algunas habilidades, por ejemplo la de sacrificar los tesoros, tesoros, hay muy pocas cartas que son tesoros en el juego, pero han acelerado un poquito el tiempo de esta habilidad, también han reducido el tiempo mínimo que una habilidad o hechizo está en la pila de un jugador oponente, desde un segundo hasta 0,4 segundos, también para que el juego sea más fluido, más rápido, y lo mismo con aquí, la tormenta de los mil años, que es uno de los hechizos que más habilidades salta a la pila, pues lo han reducido de un segundo a 0,25 segundos. Por si no sabéis lo que es la pila, la pila es el sitio al que van los hechizos antes de que entren en juego, para entendernos, antes de que sean efectivamente ejecutados, ¿no? Cuando lo jugáis, veis que se queda en pantalla, a la parte derecha, ¿no? En la parte derecha, esperando cómo a resolverse, pues ahí, eso se llama la pila, ¿no? Cuando se van acumulando ahí los hechizos es la pila. Vale, aquí han hecho una mejora bastante, bastante importante, ¿vale? En el gameplay, importantísima, de hecho. En los de mejor de tres partidas, o sea, con banquillo y con todo, cuando tiras el dado, ganes o no ganes, bueno, si ganas, te dejan elegir si sales o no sales, que era una cosa que no permitía el juego y que era una caca, o sea, eso no puede ser así. Sin embargo, cuando, no entiendo por qué analistas hacen esto así, en las rondas de al mejor de una partida, el que gana la tirada del dado, sale automáticamente, no te dejan elegir no salir, ¿no? Eso es una caca y no puede ser así, o sea, tienen que dejarte elegir. Supongo que han pensado que este formato es más casual y lo hacen así para que sea más sencillo, que los poderes tengan menos decisiones que tomar. Bien, bueno, han hecho una serie de cambios, ya digo, este es bastante importante y era necesario. Era muy necesario porque, sobre todo, en limitado, en limitado ocurre muchas veces que no quieres salir tú, quieres que salga el oponente para robar una carta extra. Así que al menos ya lo tenemos en los best of three, en los de mejor de tres. Y en los de mejor de uno, como es más casual, parece que lo van a dejar, que el que dan el dado sale automáticamente. Bueno, no importa, a mí la verdad que me da un poco igual, creo que al final acabo el salatorio, si sales o no sales, así que es como en la vida real práctica, bien, prácticamente, no del todo. Hay algunas tierras, algunas tierras, por ejemplo, las Shocklands, que cuando pinchas en ellas para extraer maná, salta una ventana nueva en la cual tienes que elegir si sacas maná negro, maná rojo, el maná que sea, que te va a dar. Eso lo han cambiado. Y a todas las tierras, cuando pinchas en ellas, automáticamente sale un circulito con los colores que puede dar y pincha directamente en el circulito del cual quieres extraer maná. Bueno, si no sabéis a qué me refiero, en alguna partida por ahí está... Lo veremos, ¿vale? O sea, de momento, ya digo, ahora mismo me voy a meter en una partida solamente para ver eso de las tierras. Vale, la habilidad de adivinar, Scry, dice que funciona más rápidamente para el oponente, perfecto. La habilidad de Work the Plants le han reducido la animación VFX, se refiere a la animación del dibujito, la imagen que sale y todo esto, se resuelve más rápido. Lo que han hecho, veo, muchas cosas han reducido tiempos de animación, han reducido tiempos de no sé qué, han alargado tiempos que hacían falta de las habilidades, por ejemplo, que saltan disparadas a la pila, como la de Nimitzet o la Tormenta de los Mil Años. A ver, pequeñas mejoras que notaremos que van a facilitar nuestra experiencia de juego, la van a hacer mejor. Vale, han cambiado la animación a exiliar cartas del juego, o sea, no me he fijado, la verdad, yo no he notado ninguna diferencia, pero vamos, supongo que algo la habrán cambiado. Las animaciones de mana también las han actualizado, o sea, las han mejorado, tampoco me he fijado, son detallitos pequeños que uno casi no percibe, ¿no? Y si lo comparamos, pues supongo que se verán diferencias con la antigua. Han clarificado la habilidad de Puedes jugar. Vale, o sea, por ejemplo, algunas criaturas, o algunos hechizos, te dan la opción de jugar una habilidad o no jugarla, ¿vale? Por ejemplo, el compañero de mana de Hany, cuando va la pila a su habilidad, te dicen, ¿quieres hacer uso de la habilidad? Lógicamente, siempre quieres, jamás va a ocurrir, o sea, es dificilísima una opción en la que tú no quieras que tu bicho sea mejor, ¿no? Muy raro sería, ¿no? Bueno, pues dice que esto va a seleccionarse más rápido. Bueno, y se ve más claro el tema de declinar esa opción, ¿no? Bueno, no sé, cuando lo veamos en game, pero que sepáis que lo han cambiado también. Vale, esto también es súper importante. Algunas criaturas tienen una habilidad que es deben atacar, Mast Attack, ¿vale? Están obligadas a atacar cada turno. Por ejemplo, el Juggernaut, o los tokens que pone el Legion Warboss, están obligados a atacar. Pues antes el juego los ponía a atacar directamente y eso podía inducir a error, ¿vale? Que atacases solamente con esa criatura cuando queréis atacar con más, o cosas por el estilo. Eso lo han cambiado. Ahora, cuando llega la fase de ataque, esas criaturas no se ponen a atacar automáticamente, sino que tienes que ponerlas tú a atacar, de tal manera que evitas errores, ¿no? Eso me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente, el tema de atacar sin querer solo con una criatura que ya aparece predeterminada como atacante y te hace equivocarte. Eso lo han anhelado, lo han cambiado. Vale, esto también es un cambio bastante importante. Cuando un hechizo está en la pila, o sea, esperando a resolverse, su texto se va a ver de un color concreto, ¿vale? Haciendo objetivo a una carta concreta que también su texto se pondrá de ese color. O sea, es decir, si yo juego un choque sobre un Elfo de Danoguar, el choque tendrá el texto en color azul, por ejemplo, y el Elfo de Danoguar tendrá su texto en color azul. ¿Por qué hacen esto? Porque hay algunos hechizos o habilidades o tal que tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, por ejemplo, no se me ocurre ninguno ahora mismo. Hay algunos hechizos que hacen objetivo a dos criaturas, por ejemplo. Entonces, la parte del texto que hace objetivo a una criatura se pondrá de color azul y la parte del texto que hace objetivo a otra criatura se pondrá de color rojo. De manera que será más fácil identificar qué partes o qué habilidades hacen objetivo a una u otra criatura o a uno u otro objetivo, ¿vale? Eso es un poco la idea de esto. O sea, bastantes cambios de mejora de experiencia de juego que me gusta bastante todo lo que están haciendo. Se lo están currando, la verdad. La otra cosa que también le he comentado en las últimas semanas varias veces. Cuando estás en la pantalla de Mulligan, si te quedas la mano o no te la quedas, no se ve bien, no queda claro si el oponente ha hecho Mulligan o no ha hecho Mulligan. Pues esto parece que lo han corregido, ¿vale? Será más fácil, clearly, o sea, más clara la visualización de la información acerca de si el oponente hace Mulligan o no hace Mulligan, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Dice aquí que los planeswalkers legendarios ya no estackean, es decir, ya no se acumulan, podamos decir. Creo que lo que se refieren, porque tampoco está muy claro tal como está escrito, es que antes, cuando tú jugabas un segundo planeswalker, quedaba uno encima del otro y no sabías muy bien cuál de los dos era el más antiguo o el nuevo. A ver, os explico. Cuando uno, por ejemplo, yo juego un Karn, ¿vale? Tengo uno en mesa, activo su habilidad y puedo volver a jugar otro Karn para jugar la habilidad del nuevo Karn. Pues lo que ocurre es que cuando juegas ese segundo Karn no sabéis muy bien cuál es el nuevo y cuál es el antiguo. Así que cuando te dice que estás obligado a sacrificar uno de los dos porque no puede haber dos en juego, solamente puede haber uno, no sabes cuál de los dos es el nuevo. Lo que quieres es sacrificar el viejo del cual hayas usado la habilidad para poder usar la habilidad del nuevo, ¿vale? Así puedes usar, digamos, dos habilidades de Karn en un mismo turno. Bueno, pues eso parece que lo han cambiado para que la habilidad de quedarte uno, sacrificar el otro y tal, se vea más clara y no metas la pata, ¿no? Otra cosa que han corregido, esto es un error, más bien. Los tokens del Planeswalker Jace, Canyon Castaway, bueno, Castaway, perdón, ya no tienen el supertipo de legendarios. La habilidad, o sea, cuando tú ves una carta y pone que es legendaria, eso se llama supertipo, ¿vale? Cuando ves que una carta pone criatura, ese es el tipo. O sea, legendario está, digamos, como por encima... Algún día tendría que hacer un vídeo sobre reglas, porque el mundo de las reglas demáticas es bastante denso y bastante complejo. Pues como digo, legendario es un supertipo, está por encima de la carta en sí, ¿vale? Es como que una carta es legendaria, independientemente de si es criatura o sorcery o lo que sea. Luego va el tipo, hay seis o siete tipos de cartas en Magic, que son criatura, tierra, instantáneo, conjuro, artefacto, ya sabéis. Bueno, pues hay cinco tipos o seis o siete por ahora mismo, creo que hay seis o siete de equipo, bueno, no sé exactamente. Las básicas, ya digo, conjuro, instantáneo, criatura, tierra, son los cuatro tipos básicos, cinco, artefacto, los cinco tipos básicos, luego equipo creo que también se considera tipo de carta y no sé si hay alguna más, porque no estoy bien puesta en las reglas, pero legendario está por encima de eso, es un supertipo. Igual que es un supertipo nevado, un permanente nevado está por encima de su tipo de criatura, ¿vale? Una permanente nevado, pues puede ser tipo criatura o tipo tierra o tipo lo que sea. Y luego están los subtipos. ¿Qué es un subtipo? Pues, por ejemplo, cuando yo juego una criatura, goblin, trasgo, trasgo o un elfo o una bestia, un dragón, un dinosaurio, esos son subtipos, ¿vale? Así que subtipo, subtipo y supertipo, ¿no? Bueno, pues el legendario es un supertipo, ya no tiene el legendario de supertipo los toques, no sé para qué me he enroído tanto para una cosa que tampoco me importa mucho, ahora para que sepáis un poquito más de reglas. A ver qué le dicen aquí, a continuación más cosas, más correcciones o más mejoras. Vale, sí, cuando algún hechizo que tiene diferentes opciones, como por ejemplo el caballero del otoño, está en la pila, ahora se ve qué opción ha elegido el jugador. A ver, me explico. El caballero del otoño tiene tres opciones. Cuando lo juegas, puede entrar con dos contadores más uno más uno, o puede al entrar en un juego destruir un artefacto o un contamiento, o puede hacerte ganar cuatro vidas. Tú eliges, pues entonces eso antes no se veía claramente. Ahora cuando lo juegas, se ve claramente y el oponente lo ve y puede decir si te lo contraré esta o no te lo contraré esta, por ejemplo, ¿vale? Antes no lo veía claramente. No sé si no lo veía en ningún caso o si no lo veía claramente, pero el caso es que ahora sí que se ve claramente, ¿de acuerdo? Vale, aquí cuando tienes que tomar alguna decisión, la barra de tareas de la arena, pues dice aquí que flasheará, o sea, que parpadeará o lo que sea. Bueno, eso cuando lo veamos in-game, estaremos más seguros de que se le hicieran. Vale, luego hay una serie de bugs corregidos. No me voy a parar a leer toda la corrección de bugs. Si queréis lo podéis leer vosotros tranquilamente. Y otra cosa más, el juego os va a desloguear... Ah, no, no, perdón. No os va a desloguear, no me hagáis caso. El log, que es el registro de lo que ha ocurrido en el juego, va a ser guardado durante tres días nada más. De siete que eran antes. De siete lo han bajado a tres únicamente para ahorrar el espacio que ocupa en Discord. Ya me dirás tú cuánto puede ocupar un archivo de texto de un log de un juego. No ocupa nada. O sea, esto no entiendo bien por qué lo hacen. Ocupa cero prácticamente. Bueno, pues estos son más o menos las novedades. Ya digo, no me he puesto a comentar los bug fixes, ¿vale? Los correcciones de errores, porque ya sabía demasiado largo del vídeo y creo que son detalles un poco irrelevantes. Casi todos son de animaciones. Bueno, hay uno que sí que es interesante. No sé si os fijáis, cuando las criaturas tienen la habilidad de dañar primero, el total de vidas del oponente baja antes de que se haga todo el daño. Y luego baja otra vez. O sea, hay una serie de errores visuales que han ido aquí corrigiendo y que harán que el juego sea un poquito mejor visualmente y que tenga menos fallas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Estamos muy atentos al canal. Ya digo, todos los meses vamos a hacer este archivo. O sea, este archivo. Este vídeo sobre los cambios que ha habido en el juego. Lo hacen ellos cada mes. Pues nosotros entraremos. Lo hemos hecho esa tercera vez que lo hacemos. Así que, bueno, seguiremos con esta línea. Hay novedades sobre la quinta copia. No está escrito en este artículo. Así que os lo comento. Han dicho que el problema de la quinta copia y el problema del vault ya están en ello al 100%. Hay un equipo entero de gente trabajando en ello. Y el vault tiene los días contados. Para el primer trimestre de 2019, el vault va a desaparecer. Y ya no va a ser donde van a acabar las quintas copias. Lo que han dicho es lo siguiente. Van a implementar un sistema que evitará que habrá quintas copias. Y punto. No han explicado cómo va a ser el sistema. Dicen que lo están nivelando. Que el vault es como tiene que ser a día de hoy. Que no puede ser de otra manera. Porque si diesen más premio dicen que se desestabilizaría la economía del juego y llevaría a situaciones degeneradas que te permitirían conseguir demasiadas cartas demasiado fácilmente. Así que han dicho que el vault, tal como está ahora, es como tiene que ser. Es como tendría que ser, hipotéticamente. Que solamente lo quitan porque no estamos contentos con él. Es lo que han dicho. Y lo van a cambiar por otro sistema con el que estemos más contentos. Pero básicamente lo que vienen a decir es que está todo muy equilibrado y está compensado. O sea, es decir, que nos van a dar algo a cambio que va a ser equivalente. Equivalente en cuanto a la cantidad de cartas, entre comillas, dinero, economía, vas a recibir de parte del juego. Solo que va a estar mejor compensado y va a ser menos injusto en algunas ocasiones y te va a hacer más feliz. Básicamente, dicen que quieren que seamos felices abriendo sobres. Lo ponen literalmente en el artículo ese de la quinta copia. Y ya os iré manteniendo informados según vayan sacando más información. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!